¡Suscríbete al canal! 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 para empezar a calentar motores por parte y conducta de Soneo Nueva Sombra para ustedes. Así que, señores, continuamos. Hoy estoy haciendo la invitación de la gente que nos acompañe a través de www.la.cuela.delosso. Ya estamos trabajando directamente en vivo para ustedes la presencia de Fernando Viveros, la presencia de un servidor de Nueva Sombra para ustedes. Y también les recordamos que el próximo día 8 estaremos trabajando en la calle Mauricio Gómez, allá con mi compadrito, el amigo Oso y toda la banda de los Destroyers. Esta noche para ustedes. ¡Cuándo! Nueva Sombra Ok. Vamos a ver, señores, el siguiente número musical que tenemos listo y preparado hoy para que la gente nos siga sintonizando a través de la cueva del Oso. Hoy muy especial para toda la gente que nos pidió saludos a través de este programa. ¿Quién es? Vamos a bailar. Nueva Sombra Avísame, ojitos. Ay, güey, ahora no veniste, cabrón. Vamos a bailar el tema que nos dice algo de la música con bastantes guitarras. El tema que nos dice, se llama y se instula el canto a mi amor. Vamos a bailar, dice así. Vamos a bailar la música con bastantes guitarras. El tema que nos dice el canto a mi amor. Amor Esta noche para la amiga Diana, esta noche para el pacorro, hasta Ciudad Nesa. Oye, las guitarras como dicen. Es el canto a mi amor. Esta noche para el amigo Ocito. Y toda la banda ya sintoniza. A menos dice. La gran fuerza auditiva. Esta noche para Zonaidros Comón y Cartagena. El veneno negro del barrio. Y toda la banda de la calavería. Esta noche la banda de Tlanepantla. Barrio de la calavera. Oye, ¿cómo dice? Este es el canto a mi amor. A esta parte mi esposa Vero. La pequeña Yulisa. Esta noche el Pachoncito. Ese es Dani Meade. Esta noche la organización. Sonidero Zona Norte. Oye, ¿y siempre con quién? Para la fuerza auditiva. Nueva sombra. Venga, lo sabroso dice así. Esta noche para la Barbie. La hija de mi compadre. Nueva dinastía. Fernando Viveros. Esta noche va mi comadre. Les pasa. Nueva dinastía. Y comadre Elizabeth. Y la pequeña destructora. Fernandita. Esta noche para Omar Mix. Siempre con el destructor. Fernando Viveros. Esta noche para Diana Torres. Y su cuadrino. Mister Lemur. Así me dijo que lo mandara. Esta noche para Javier Pérez. Sonido de la chunga. Este es el canto que me amortiza. Este es el canto que me amortiza. Esta noche para el amigo Javier. Estival. Este es el canto que me amortiza. Esta noche para Me Dann. Relax. Esta noche para amortiza. Venga, lo sabroso, dice No te quiero, compadre Ni un saludito, eh Oye, lo sabroso, dice Este es el canto, mi amor Esta noche pa' los ojitos Hoy nos dejó plantados En el sentimiento, dice Esa es la música perona por ustedes Dice Esta noche pa'l famosizo Bofe Ahora en la banda de Jardines de Morelos Siempre Discomóvil Cartagena Esta noche en el barrio de la Calavera Allá presente Esta noche pa'l Bofe Oye, qué bonito dice esta noche Si iniciamos por ustedes, gente Este es la fuerza auditiva Nueva Sombra Esta noche pa'l amigo Villanay Esta noche pa'l amigo Villanay Estime 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver el tema que nos dice ¡Gracias! Vamos a hablar, señor, la música romántica con bastante sentimiento Hoy para Ulis Smith, Rumpo y salsa Poco a poco, lentamente Yo me vuelvo loco, loco Y es por ti Pero tú no me haces caso Qué tristeza, qué fracaso Y si Yo te busco, tú te escondes Yo te llamo y no respondo en nada Oye, qué bonita canción, ¿cómo dice? Esa es la salsita de Easy Si tú estás enamorada De otro yo no valgo nada Easy Easy Dame solamente una esperanza Oh, Easy Eso es lo que le gusta al pequeño Jonathan Esa es la noche para David Oh, Easy, Easy Tú me gustas Pero aparte Yo te quiero en realidad Nueva Sombra Dame solamente una esperanza Oh, Easy, Easy No me tengas desconfianza Oh, oh, Easy Esa es la noche para Omar Y la amiga Wendy Yo te quiero en realidad Siempre con el destructor Nueva Sombra En Camina Joel Ramírez Nueva Sombra Sé que mi amor por ti Es tan grande Que no cabe en mí Venga, lo sabroso dice Esa es la noche así Con bastante sentimiento Esa es la noche para mi carnalito El Betillo Algo insisto que es contigo Ahí está para su esposa La amiga Heidi Easy 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 Hazme caso No me ignores Yo quiero que te nace Esa es la noche para el ojito Siempre ha dolorido Mal correspondido Yo ya estoy enamorado Vivo más ilusionado Y si Easy Venga, ¿cómo dices esta noche? La salsa Dame solamente una esperanza Para mí Joel Ramírez No me tengas desconfianza Y si Easy Easy No me gustas Pero aparte Yo te quiero en re Esta noche ya Dicemos para ustedes Directamente desde la cueva del oso Dame solamente una esperanza Dame la oportunidad Para demostrarte, nena Que yo a ti te Esa noche la música salsa Esa noche para Jonathan A esa hora David No me ignores Tú no sabes lo que yo sería capaz de hacer por ti Oye Una oportunidad Dame solamente una esperanza Solo una esperanza Solo una esperanza Para demostrarte Que estoy loquito por ti Oye, ¿cómo dices esta noche? ¿Y tú qué crees? Esta noche para el amigo Arturo Aparicio Eso es de parte de la Fútbol Buena Bienvenidos hoy Ven a no me tengas desconfianza Pues solo vivo enamorado de ti Dame solo una esperanza Yo sé que puedo hacerte feliz Ven a no me tengas desconfianza Yo solo quiero mirar Ya se va la salsa esta noche Dame solo una esperanza Y tenerte junto a mí Bueno, pues ahí señores Con el tema de la música salsa Que nos dijo Algo de la música romántica El tema de Easy Oye, en especial Va a la amiga Verónica Que nos está sintonizando A través del Whatsapp Porque no se pudo conectar En la página de Internet Terminó Como terminan las novelas Y los cuentos Con la excepción Que no duramos tanto tiempo Un día de pronto Sin razón te fuiste lejos Terminó Lo que una vez Juramos que sería eterno Solo porque dudaste Que no fui sincero No me dejaste Defender mi ser Bueno, pues continuamos Esta noche por ustedes Vamos a poner el siguiente Número musical Que te hemos visto preparado Que para ti no fui Y posteriormente viene La presencia de Y compadre Fernando Viveros Nueva Dinastía Y bueno, pues esta noche Continuamos con lo más comercial Para que la gente Poco a poco Nos empiece a sintonizar Más adelante Vienen algunos temas De estreno Que tenemos por ustedes Hoy para toda la gente Que ya nos sintoniza A través de la Coda del Oso Hoy en esta bonita ocasión Vamos a hablar esta noche En el Barrio Bajo Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Esta noche nos dice el rey Que fue reo ausente Se lo capturaron Y lo condenaron Esta noche para el amigo Barbie Esta noche para Fantasia Latina Pues no pongo disculpas No pido perdón Pero el Esta noche para el amigo Bus Que ve Toda la gente De ritmo latino Yo quiero mirarla Besar sus ojitas Que tanto Esta noche es el reo ausente Dice Su rostro bendito Que yo he marquitado Que yo he marquitado Que yo he marquitado Y sola he descalado Venga lo que me guste esa noche Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche y en su celda se oye un lamento Es de noche mi compadre Y un resorte ¿Te acuerdas? La refuerza auditiva Nueva sombra Oiga señor juez Esta noche para el sonido con ganay Ese famoso tomo mitz Me Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marquitado Y solo he dejado Oye como dice esa noche Esa noche así iniciamos para ustedes Así rico y sabroso Nueva sombra Nueva sombra Nueva sombra Los hospitales cubren nuestras terras Esa noche Marturo Fías Omar Bits Y estaré a tu lado para así adorarte Y nunca dejarte Ven Es de noche ¿Ves? Es de noche en su salda Te oye un lamento Es de noche en su salda Esta noche va la amiga Diana, ese pacorro, asesinan esa Esta noche va Ritmo Latino y producción es El Grillo Esta noche y en su celda se oye un lamento Esta noche y en su celda se oye un lamento Bueno, ustedes jóvenes, con el tema que nos dijo el Red Uciente para ustedes Nosotros nos dejamos en muy buenas manos la presencia de Bernardo Viveros, Nueva Dinastía Sí, sí, sí Ok, 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 todo listo ya Todo listo ya, damos y caballeros hoy Todo listo por parte del Destructor para ti Es una presencia de la Dinastía Viveros Todo listo ya Buenas noches, bienvenidos Bueno pues jóvenes, hoy estamos aquí a través A través de Triple W, La Cueva del Oso Hoy el Destructor, Sonido Nueva Dinastía La participación de mi compadrito Joel Pachón, Sonido Nueva Sombra La participación de Ritmo Latino que hoy Bueno pues ha hecho el favor de invitarnos hoy aquí en este programa Así que todo listo por parte del Destructor, señores Vamos a iniciar para ustedes damas y caballeros Buenas noches a toda la gente que ya Bueno pues nos escucha de alguna u otra manera Vamos a dar inicio para ustedes hoy En esta gratísima ocasión Así que vámonos recio con un tema que hemos Trabajado ya hace muchos años Hoy lo retomamos para ustedes En esta gratísima ocasión del tema que Bueno pues hemos bautizado como la Cumbia Perrona De Cautepé, el tema se llama y se titula La Cumbia Perrona de Cautepé Vamos a empezar a echarle sabor para ustedes La Cumbia Perrona de Cautepé Vamos a iniciar sabroso Ahí va para mi hija la Barbie Para mi esposa Elizabeth Para mi hija Ashley Fernanda Aquí iniciamos Venga el sabor Venga el sabor Ahí va, ahí va Ajá La Cumbia Perrona de Cautepé ¿Cómo dice? Sabroso Para mi compadre Nueva Sumbra Para ritmo latino Y en este ¿Cómo dice? Ah Ahí va para sonido dinámico Con ritmo y sabor Échale Felipe Ahí va En cabina Fernando Vivero El destructor Nueva Dinastía Venga el sabor Dice Ahí va Qué chulo acordeoso ¿Quién toca? En cabina Fernando Vivero El destructor Nueva Dinastía ¡Vámonos! ¡Ajá! Mira cómo dice Yo te he visto cerca de mí ¿Qué qué? Cuando me siento muy solo y triste ¿Cómo dice? Yo te he visto cerca de mí ¿Eh? Cuando me siento muy solo y triste Ahí va para mi esposa Elizabeth Para mi hija Ashley Fernanda Con mucho amor Y al ver las estrellas Échale un barcito mix Tu rostro y siento tu amor ¡Ajá! Echa un mame Nueva Dinastía ¡Sabroso! Mira cómo dice Para la púmula buena Con sabor Quiero yo a ti Para la fantasía latina Que me puedas querer Échale Como te quiero yo a ti Espero que me puedas querer ¿Cómo dice? Pero al despertar ¿Qué qué? Y ver la realidad Con ganas de llorar Estamos a través de la Cueva del Oso La participación del Destructor Esos Nueva Dinastía señores Hoy La Dinastía Viver ¡Vámonos! Nueva Dinastía El Destructor ¡Ajá! ¡Sabroso! Mira cómo dice ¡Ajá! Aquí iniciamos Esto es el Destructor para ti Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Échale pachoncito Desde las siete Estás ahí parado Mitza Fernando Pidenos Nueva Dinastía Mira como dice Ajá Ahí va para Bienastia Ramírez Que atizapante es a la cosa Donde se baila y se goza Y se fuma de esa pinche cosa Pristosa Un saludo Misa Fernando Viveiros Nueva amnestía Como dice Bienastia Ramírez Que atizapante es a la cosa Hoy con el destructor, gracias Ya llegué, ya estoy aquí En la cueva del oso Donde se goza sabroso Aquí en la cueva del oso Pero al despertar Se goza chingón, eh La realidad Ajá Sonido bombás Voy a olvidar Ajá Pero al despertar Y dice Y ver la realidad Para sonido bombás Es parte de la púmula buena Eso suena como comercial Ahí va Para Mejao Arturo Aparicio Bien carnal, bien carnal Ahí va Sabroso Sonido bombás Échale sabor Llegó el leijado De sonido bombás Sí señor Javier Pérez Buenas noches, bienvenido Bueno pues jóvenes Hoy de verdad que estamos a gusto Estar trabajando para todos Y cada uno de ustedes Hoy en esta grandísima ocasión Queremos agradecer A mi carnalito A mi compadre A mi amigo A el ritmo latino Hoy por la invitación Que nos ha hecho a favor Bueno pues De venirnos a presentarnos Hoy aquí En la cueva del oso Y toda la gente De la cueva del oso Muchas gracias Buenas noches Por parte del destructor Desde Cooptepec México, Distrito Federal Báilará con su campo Apenas estamos iniciando Apenas estamos dando inicio Hoy en este programa Vamos a trabajar Un tema de guarachita sabrosa Para ustedes hoy En este programa Una cumbia sabrosa Una cumbia Que se la voy a indicar Especialmente para mi vieja Para mi esposa Para Elizabeth Que está re buena El tema se llama Y se titula Vamos a recordar Un tema sabroso De cumbia De los años Bueno pues hace un chico de años Cuando trabajaba La música cumbia sabrosa Yo me acuerdo De sonoras Como la sonora patancera La sonora margarita Y también El señor Vicky Laure Y sus cometas Este tema se está Bueno pues retomando En la música solidera Y en este programa Lo vamos a trabajar Para todos ustedes El tema se llama La cumbia buena Y que chula corrió Vamos a echarle sabor Un miabuena A Mis Fernando Viveo Ahí va para Vero Acevedo A Para Vero Acevedo De parte de mi compa Del famoso Jol Pachón Sonido nueva sombra El chaparrito de sabor La fuerza auditiva Un miabuena Esa es la música De El destructor Ahí va para el lechuga Ahí va para el lechuga De atizapán de Zaragoza Un miabuena Otra sejuma De esa pinche cosa pescosa Ajá Ahí va para el lechuga Y no de embarazo Ahí va para el sonido Bombás Para su novia Miriam Andrea Que le manda muchos Muchos besitos Con mucho amor Báilenos la cumbia Sabroso Para mi hija La Barbie Mira como dice Música Maestro Sabroso Ajá Un miabuena Ahí va para Wendy De parte de mi chamaco Mar Como dice Siempre el destructor Ahí va para el lechuga Esta cumbia es buena Báilenos la cumbia Báilenos la cumbia Báilenos la cumbia Sabroso Es la cumbia buena Cumbia buena Ahí va para mi compadre Pachol Que hasta allá afuera Fumándose un cigarro Se ponga nervioso Chicas Va nervioso Se lo marxito Mís Míralo Ahí va Viene el sabor Hoy y esta noche Esto es el destructor Báilenos Para mi hija Don Chucho Mar Mira como dice Ajá Que bonita se oye Ahí está sonido APM Que compadre Se oye Está cumbia Para sonidos Estación Bandango Yán Confe Sergio Y Marcos Así viene Calisto No me den barato ¿Cómo dice? Báilenos La cumbia Es la cumbia buena Así como mis hijos Báilenos La cumbia Para mi esposa Elizabeth Es la cumbia Con mucho amor Ahí va para Luis Hasta la Musco Aparte de la Barbie Sonido Bombas Próximamente aquí En la Cueva del Oso Claro que sí Aquí lo esperamos Compadrito Sonido Bombas Con las puertas Abiertas La voz y caballeros Hoy muy buenas noches Esto es la participación Del destructor Para ti Esto es la presencia De la dinastía Viveros Esto es Nueva Dinastía Señores Hoy buenas noches Bienvenidos ya Apenas iniciando Labores Vamos a continuar con ustedes Hoy en este programa Para sonidos Bombas Sonido Bombas Muy pronto aquí en la Cueva del Oso Aquí lo esperamos Canalito Ahí va para sonido APM Para la calidad que se distingue Sonido APM Allá en Gov de Pec Producciones Para el amor de mi vida Para Nueva Sombra El Chaparrito del Sabor de Vero Que lo ama Con mucho Pero mucho Pero mucho Amor Bueno pues así me dijeron Como yo Que chingados Vamos a continuar con ustedes Hoy en este programa También dice para Sonido La Bomba Gus El Rey del Chiquichá Como no También creo que sí Javier Pérez Sonido La Chunga La calidad que se impone Y se distingue Porque la calidad No es casualidad Claro que sí Eso sí Como no Bueno pues jóvenes Hoy ha llegado el tema Ha llegado el momento De presentarles un tema sabroso Un tema de música salsa Sabrosa Que se lo vamos a dedicar Bueno pues nos hicieron Este encargo Mi compadre Famosos Chuchomán El próximo Próximo Viernes 21 de marzo Vamos a estar trabajando Con mi famoso Chuchomán La participación De Sonido Destroye La presencia De Sonido Nueva Sombra Sensación Pandango Desde Comtepec México Distrito Federal Y naturalmente Para ustedes La participación De Deslugador Sonido Nueva Dinercía Todo gratis Comtepec Barrio Bajo 21 de marzo Esta noche Vamos a continuar Con ustedes El tema se llama Y se titula Hoy en este programa Para mi ahijado El famosísimo Chuchomán Las románticas Del destructor Nueva dinastía Vámonos El tema se llama ¿Dónde quedó el amor? Canon Y su riqueza Las románticas Del destructor Nueva dinastía Mira como dice ¿Dónde chingados Quedó el amor? Ahí va Ahí va Y que labios besan tu boca ¿Cómo dice? Que aún sabe a mí Mira como dice Dime, dime Quién te ha robado Dice que un procesador Dime que un reñado Que se ha engañado Ahí va para Para Tizapán de Zaragoza Donde se baila y se goza Y se fuma de esa pinche cosa Pestosa Sonido bombas Échale sabor Ahí va Fernando Viveros El destructor Sonido Nueva dinastía Nueva dinastía Para el famoso Chucho Man Allá nos vemos 21 de marzo Nueva sombra Sonido destroyer Sonido Nueva dinastía Sensación fandango Todo gratis Paucepe Barril y Bajo Ajá Para el raconero Sonido pasión latina Vámonos Gracias Para Clave Antillana Muchas gracias carnal Saludos Un saludo para Gloria Antillana Ah no, Clave Antillana Oh yeah Mira como dice Eso va ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cano Ahí va La romántica La romántica El destructor Nueva dinastía ¿Dónde quedó? Porque me juró Tu corazón Dime ¿Dónde quedó? Dime que me robó tu amor ¿Cómo dice? Ya dile que mi amor Cuando te besas Cuando te besas Cuando te besas No te de mí tan fácil Para APM Una salida de Maro Cortando la chinga Más compadre Sabroso ¿Cuáles son las manos Que hoy te tocan? Dímelo Para mi aljada la Barbie Esa noche Ajá Ahí va para Jonathan Nunca Esa Que aún sabe a mí Para sonido La chunga En la colonia Campes de Liberación Villano Colar Romero Estado de México Todos gratis Próximo sábado Primero de marzo Todos gratis Soy tu luz Solido La chunga Ajá Ahí va para Vero Y el Pachón Un saludo Sabroso ¿Dónde quedó el amor? Para mi chavito El vallito Ahí en los Estados Unidos Ahí va para mi compadre Mario Mi carnalita María Elena Mi sobrino Iker Y todos mis sobrinos Ajá Oiko de Destructor Bueno pues jóvenes Hoy de verdad Que nos da muchísimo gusto De estar trabajando Para todos los hijas de ustedes Hoy en este programa Oño, oño, oño De verdad que estamos a gusto Hoy en este programa De estar trabajando Para todos los hijas de ustedes Y ver a tanta gente Que bueno pues Hace el favor De sintonizarnos En este programa Para Mejada Lavar Para Sonido Bomba Para mi esposa Elizabeth Mi hija Ashley Fernanda Con mucho amor Para mi comadre Vero Acevedro Acevedro Y el famoso Y el famoso Pachoncito Sonido Nueva Sombra Y claro que sí Para Sonido Ritmo Latino Que hoy Y su favor de invitarnos Aquí en este programa Sonido Bomba Sonido Bomba Y su padrino La Lechuga Aparte de su hija Sonido Bomba Bueno pues jóvenes Hoy Hoy nos hemos llegado A trabajar hoy En este programa Un tema sabroso Que se lo vamos a dedicar Especialmente para toda Toda mi familia Viveros Allá en GovTP Gustosos De trabajar Este tema de música sabrosa Que tenemos Para todos los hijas de ustedes En este programa Una cumbia sabrosa A ritmo de marimbas Una cumbia que bueno Pues no puede faltar En los bailes Donde trabaja Sonido Nueva Dinastía Esta noche El tema se llama Y se titula Para ustedes La cumbia del sol Así como a mi compadre Lomarsito Que nunca le da el sol Vamos a bailar sabroso El tema se llama La cumbia del sol Mira como dice Venga se saca Sabroso Nueva Dinastía Mira como dice Ajá Ahí va para sonidos Nuevas sombras Desde Ciudad Neza Ajá Ahí va para mis sobrinos Para Alexis, Michelle Marifer, Melanie Para Dani Maris y José Sabroso 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 La cumbia del sol Nueva Dinastía Ellos tienen con el pe... Como dice Es una cumbia del sol Para mis sobrinos Alexis, Michelle Para Marifer, Melanie Para Dani, Maris y José Sabroso Mira como dice Ahí va Y me ha dejado Iker Esto se llama La cumbia del sol Para ustedes con mucho sabor Viene el sabor Viene el sabor Venga se saca Para mi carrerito el George Mi carrerito el gato Ahí va Ahí va Ahí va para mi padrino Para sonidos Alejandro Soriano Poder antillano Donde quiera que se encuentre Mira como dice Ajá Nueva bestia ¿Cómo dice? La cumbia del sol Ahí va para mi jefecita Reina Con mucho amor Hoy vente a trocar a su hijo La cumbia del sol ¿Cómo dice? La cumbia del sol Para mi chamaco Marmix Venga se saca Venga se saca Oye el destruto Vámonos Ajá Día 8 de marzo Sonido bombas Transmitiendo en ritmo latino ¿Cómo dice? De 4 a 6 de la tarde Ahí nos vemos con el Magini Club Santa Julia Sonido bombas Sonido bombas Ajá Mira como dice Ahí va para la La Mila Aparicio Y la Manjero La Mila Hernández De la Colonia Nahuacón Se parte de sonidos bombas Sabroso Ahí va para los alejados Hijos de Nueva Dinastía Yulisa y Daniel Hijos de Nueva Sombra Bueno pues el tema que nos dijeran la cumbia del sol Hoy en ese programa Ábrete 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 Césamo Ábrete Ábrete Césamo Bueno pues jóvenes Hoy Por parte de Sonido Nueva Dinastía Este es el primer set que terminamos Nosotros regresamos más al ratito Vamos a dejarlo Hoy con la participación de Sonido Ritmo Latino El cual nos hizo el favor de invitarnos Muchas gracias Vamos a dejarlos con ritmo latino Hoy en este programa Nosotros regresamos Nada más vamos a hacer pepí Y regresamos Y sus 40 ladrones Sí Ajá Y sus 40 ladrones Bueno mis compañeros Buenas noches a Tocha La Habana que hoy Bueno pues ya Se han reportado en esta grabación Por todos ustedes Bueno mis amigos Muy buenas noches a Tocha La Habana que hoy Ya poco poquito se han reportado en esta gran ocasión Vamos a dar la bienvenida A Sonido APM Y Tocha La Habana que nos acompañan para Barbie La Bubulubuena que nos acompañan en esta gran ocasión Fantasía Latina Javier Pérez Y buen amigo Sonido Bombas De Club de Baila Santa Julia Y Tocha La Habana que nos acompañan En esta gran ocasión Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Ah ya me pasaron los nervios Acá los compañeros Ay wey Estoy nervioso Es mi primera vez Pero wey Bueno mis amigos Buenas noches a Tocha La Habana Buenas noches Corrección Corrección Compañero Es que me pegaron los nervios Los dejaron aquí Pues que quieres que haga Vamos a empezar a dar inicio Con ustedes Nuestro primer bloque musical Hoy con Tocha La Habana Que nos acompañan en esta gran ocasión Y vamos a darle sentimiento y alegría a chamacos Porque nosotros estamos muy contentos De venir a inaugurar Nuestro programa de los Jueves Sonideros Muy buenos amigos El sonido Pachón Y buen amigo Sonido Nueva Sombra Nueva Dinastía Para Tocha La Habana que nos acompaña Vamos a empezar a dar inicio chamacos Porque nosotros simplemente y sencillamente Vamos a ponerle Un chingo de Chiquichá Y dice Así iniciamos Buenas noches y bienvenidos Y buen amigo Fantasía Latina Siempre con el Rey del Chiquichá Muchas gracias Y buen amigo El Bombas Y Tocha La Habana que nos acompaña Sale Abuelita Soy su Y dice Oye que sabor Vaya mi copia para ti Y vinos a la latinomenía Sale Saludos Gus Vamos a ponerle sabroso Dice Sale Oye que sabor Soliendo bombas Puro Chiquichá Esta es la presencia del Rey del Chiquichá Esta noche Dice Sale Dice Esto es para Barbie Oye que sabor Su Tomas Hó Gracias.